Ha sido un trabajo intenso durante prácticamente dos meses y bueno, finalmente luego de tener que hacer algunos ajustes en la fecha pero siempre trabajando en el marco de la semana innovadora creemos que hemos cumplido con el objetivo se han acercado muchas escuelas a trabajar algunas de las que estaban participando en los talleres de robótica que realiza la Secretaría de Extensión habitualmente y otras que hemos invitado para también que empiecen a conocer este trabajo pero bueno, prácticamente más de 150 chicos nos están acompañando en este momento algunos están haciendo la visita a los stands otros ahora están haciendo la parte de programación de robots robots que caminan, los autos, los seguidores de línea la programación de una catapulta están, por lo que veíamos recién en cada uno de los laboratorios muy concentrados y entusiasmados en la tarea y bueno, un poco creo que ese es el objetivo que sabíamos que era incentivar las vocaciones científicas tratar de acercar la universidad a la escuela media contactarnos con los tres municipios del Gran Río Cuarto como lo son La Siguera, Santa Catalina y la ciudad misma de Río Cuarto y con el clúster tecnológico a través del cual también se han hecho las gestiones para el montaje de los distintos stands que estamos viendo en el Museo Tecnológico Aeroespacial así que estamos realmente muy conformes con la actividad ha sido una tarea bastante ardua de organización pero creo que por ser el primer festival de robótica del Gran Río Cuarto hemos cumplido con las expectativas gracias gracias